Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me acompaña en este momento la doctora Miriam Allende. Ella es endocrinóloga y vamos a tratar un tema muy importante como lo es las complicaciones del paciente diabético durante la pandemia. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Doctora, hablar acerca de los pacientes diabéticos y las complicaciones que puedan tener, renace quizás en ellos los miedos propios de sentir todavía desinformación acerca del tema y en parte también sentirse un poco más vulnerables en comparación a otras personas que pudieran sufrir de COVID. Está correcto, o sea, el COVID ya imparte pues un miedo en la población general por lo frecuente que es y por las consecuencias funestas que puede acarrear. Si a eso tú le añades el que siempre que hablan de estos tipos de infecciones, los pacientes que tienen condiciones crónicas están más vulnerables y podrían estar afectados adversamente, pues eso le da pánico a la gente porque la primera condición que casi siempre mencionan como condición crónica es tener diabetes. Así que ya se empieza con con un miedo y no es para menos, o sea, el tener esta condición de diabetes ya nos pone más vulnerables y sabemos que los pacientes tienen la misma probabilidad de desarrollar el contagio con COVID, o sea, no es que estén más susceptibles al virus, están igual que la población general, solamente que por ellos tener esta condición crónica crónica de diabetes, que suele estar acompañada de otras condiciones o comorbilidades como es la alta presión, el trastorno de las grasas de la sangre, pueden tener enfermedad renal, o sea, tienen otras cosas que abonan a que el impacto de esta infección por el virus le traiga unas consecuencias peores. En el caso de los pacientes diabéticos, ¿qué consideraciones deben tomar como importantes, como prioritarias, no solamente para evitar el contagio, sino además en plena conciencia de que su salud, pues, al verse relacionada a otras condiciones de salud, pueda verse más afectada? El paciente con diabetes, al igual que cualquier persona de la población, tiene que tratar de evitar el contagiarse, ¿verdad? Tomando las medidas de precaución que se han promulgado por el CDC. Esto estamos hablando de aislamiento social, de usar la mascarilla en todo momento, ¿verdad? Evitar el contagio con otras personas que estén contagiadas, el contacto con estas personas. Tratar de salir lo menos posible, mantenerse dentro del núcleo familiar y dentro de un ambiente, ¿verdad? Controlado, usar el desinfectante, lavarse las manos, 20 segundos, constantemente, para evitar, esas son las medidas generales. Eso es igual para todo el mundo, ¿verdad? Si ya tenemos que hacer una actividad que nos tenemos que mover, pues, tenemos que ir a la farmacia, tenemos que ir al médico, tenemos que ir, ¿verdad? Hacer nuestras diligencias. Si se puede enviar a otra persona a hacerla, perfecto. Las visitas al médico, si se pueden hacer por telemedicina, mejor. O sea, si al laboratorio se lo pueden ir a tomar a su casa, pues, mire que vaya el técnico, le tome el laboratorio en la casa, la muestra de sangre. Y así, tratar de exponerse lo menos posible. O sea, que eso es general. Segundo, tenemos que estar con nuestra azúcar y nuestra condición controlada, ¿verdad? Porque no es lo mismo el que usted tenga su diabetes controlada a que tenga una diabetes descontrolada. El paciente que está descontrolado, pues, este es un paciente que está a mayor riesgo de complicarse, ¿verdad? Si la persona ya pasó toda esta barrera, ¿verdad? Y se contagió, pues, entonces, ya hay, obviamente, tiene que buscar ayuda médica lo más pronto posible, ¿verdad? Hacerse la prueba tan pronto tenga síntomas, ya bien sea dificultad respiratoria, ya bien sea, este, que se sienta fatigado, fiebre, tos, ¿verdad? Las cosas que falta de olfato, pues, ya tiene que moverse a hacer la prueba y de ser, bueno, de ser positiva. Y la persona no tener una sintomatología grave, pues, esta persona hay que aislarse, que son las recomendaciones, ¿verdad? En su casa, en el baño, los utensilios que use, todo el contacto con otras personas, evitarlo, ¿verdad? Y hacer su cuarentena de 14 días. Si ya tiene unos síntomas que baja la oxigenación, que ya tiene unos síntomas, una fiebre alta, o que ya necesita estar en el hospital, pues, obviamente, pues, tiene que acudir al hospital para ser hospitalizado y darle los tratamientos que haya que darle. Hay algunos de estos tratamientos, como son las esteroides, que cuando se dan, le puede aumentar los niveles de glucosa. O sea, que ya se le va a complicar más la cosa, ¿verdad? Hay otros tratamientos, pues, que no le afectan tanto. Hay unos medicamentos, como son los ACE inhibitors, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ACE inhibitors, o los bloqueadores de receptor de angiotensina, que son unos medicamentos que se usan muy frecuentemente en el paciente con diabetes porque nos ayudan a controlar la presión y nos ayudan a la prevención de enfermedades crónicas renales, el paciente que tiene proteína en la orina, el paciente que tiene nefropatía. Pues, esos medicamentos también podrían tener un impacto en cómo el COVID se comporta en el paciente. Pero, o sea, paciente con diabetes que está en estos medicamentos debe seguirlos utilizando. Ahora, ya personas con diabetes que estén en estos medicamentos que adquieran la infección del COVID, ya entonces el médico determinará si hay que descontinuárselos o no y cuál es el proceso a seguir. En comparación a otras personas, un paciente diabético que sufra de COVID-19, ¿qué complicaciones puede presentar de alguna manera porque es una población que tiene igual de posibilidades pero que al mismo tiempo es un poco más vulnerable? Pues, algunos pacientes, no todos, no todos, tienen una autoinmunidad alterada. Se piensa que la diabetes tipo 2 es un estadio de inflamación crónica, ¿verdad? Y el paciente con diabetes tipo 1 es definitivamente una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, el sistema inmunológico de los pacientes con diabetes podría estar afectado y podría no ser tan efectivo en combatir este virus y esta infección. Sobre todo, el combatir estas infecciones crónicas, si el paciente está descontrolado y tiene una hiperglucemia marcada, es más difícil, ¿verdad? Así que por eso es que se puede complicar aún más la condición del COVID. Hay personas que pueden sospechar que quizás son pacientes diabéticos. ¿Ante qué síntomas deben considerar, evaluar, aunque sea una visita al doctor por medio de alguna plataforma digital, de qué síntomas deben tener en consideración para tomarse esto en serio y hacer los exámenes correspondientes que le permitan saber el diagnóstico, si son o no son pacientes diabéticos y por qué es importante estar claros de esa respuesta? Como cualquier paciente, fatiga, síntomas de un catarro, tos, fiebre, dificultad respiratoria, definitiva falta de olfato, definitivamente tiene que acudir a hacerse la prueba. Entonces hay que descartar solamente COVID, micoplasma, influenza y obviamente también evaluar cómo está su estatus de la glucemia y su diabetes como tal. Doctora, algunas recomendaciones porque también es importante considerar que los pacientes diabéticos puedan sentir lo que habíamos hablado, este temor a saber que están pasando por, todos estamos pasando por el tema de la pandemia. Porque es importante además de lo que es el acompañamiento de su bienestar físico también pensar en esa posibilidad de tener ese acompañamiento emocional porque es importante dar ese grado de, vamos a decirlo, de importancia de que ellos también estén acompañados a nivel emocional. Bueno, esto de la pandemia, ¿verdad? Es una cuestión que ha impactado negativamente todo el psiquis de todo el mundo, de toda la comunidad. Porque el estar siete meses encerrado, con limitaciones a dónde tú puedes ir, con qué tú puedes compartir, qué cosas hacer, pues ya hay una base de que está frágil el estado emocional de las personas. Si encima de esto tú le añades que tienes una enfermedad crónica que necesita unos cuidados de alimentación, de actividad física, de la toma de medicamentos, del estarse, si se están poniendo insulina una o varias veces al día, de ir a la farmacia a buscarse un medicamento. O sea, esto tú le añades que entonces tienes miedo de salir, tienes miedo de contagiarte o que tienes la posibilidad de contagiarse. Pues todo esto impacta negativamente y aumenta la ansiedad, aumenta el estrés, ¿verdad? Y necesitamos mucho apoyo emocional. Eso es sin tener nada. Eso es tan con su condición crónica y que tienen miedo. Si a eso tú le añades que tienen un síntoma de que desarrollan fiebre o que desarrollan tos, es todo. O sea, se desbalancea toda la psiquis. Y no te tengo que decir porque pues ya lo debes de saber. Una vez tienes una sospecha de COVID y llegas a una sala de emergencia o al hospital y tienes una prueba positiva, se te separa totalmente de todo tu entorno familiar. Si tú eres hospitalizado, no tienes visita. Todo el que tenga contacto contigo va a estar enmascarado con varias mascarillas, con bata, con guantes, con una serie de equipos de protección para no contagiarse. O sea, que va a ser muy poco el contacto que vas a tener con otros individuos o con la sociedad. Y eso le añade al estrés y a la ansiedad. Así que son unos pacientes que sí se complican. Son unos pacientes que podrían llevar inclusive al fallecimiento solos. O sea, que es una cosa terrible. Doctora, el número... Por eso es que hay que evitarlo. Y hay que tomar las medidas de precaución para no contagiarse. Porque no queremos que se contagie, no queremos caer en el hospital. Doctora, ¿cuál es la cifra? ¿Cuál es el número de pacientes diabéticos en Puerto Rico? Esa es una buena pregunta. Pero por encuesta del CDC de Estados Unidos, tenemos que al 2018, que son los últimos números que tenemos, estábamos hablando de un 16% de la población por encima de los 18 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 16 de cada 100 individuos sobre 18 años en Puerto Rico tiene diabetes tipo 2. Y estamos hablando de que la población sobre 65 años de edad, uno de cada tres tiene diabetes tipo 2. Es el territorio de Estados Unidos con mayor diabetes. O sea, somos los pioneros en el tipo de enfermedad de diabetes tipo 2. Un honor que no quisiéramos, pero es el que tenemos. Así que es bien, bien frecuente. No se salva a nadie en Puerto Rico de tener un vecino, un amigo, un familiar que tenga diabetes. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, por cedernos estos minutos para hablar de un tema tan importante como son las complicaciones de un paciente diabético, sobre todo durante la pandemia del COVID-19. Encantada, aquí a la orden. Conversamos con la doctora Miriam Allende. Ella es endocrinóloga. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Será esta una nueva oportunidad. Gracias.